Hola niñas, bienvenidas otra vez a este pequeño canal. Yo soy Lore y el día de hoy les voy a enseñar unas cositas que compre en MyCourse y un sobre de intercambio que me llego por parte de mi amiga Berenice Chandler. Este intercambio lo organice yo en el grupo de Smashing en Español, del cual ya les he platicado que formo parte de la administración y el sobrecito que ella me mando me llego el día de hoy y bueno, como ya quiero usar las cositas, se los voy a enseñar. Primero les voy a enseñar las compritas que hice en MyCourse, yo iba a cambiar unas cosas, pero bueno, evidentemente e inevitablemente me pasé a comprar y me compré este pequeño búho que es así de fieltro, de un color como naranja muy prendido, costaba $3.99 y yo lo encontré en $1.50. Me compré estos Sugar Dots o Enamel Dots en color blanco, me costaron $0.75. Me compré estos otros embellecedores que son así como de lienzo, como de marco, no sé si se acuerdan en el video pasado de Tuesday Morning les enseñé unos iguales, bueno, que son un tema como de artista o de pintura o cosas así, estos son de tema niña. Me compré estos otros pequeños embellecedores que me costaron $0.79, que son así de sandalias y de gafas de sol, están súper chulos. Entonces, compré estos otros embellecedores de la marca Kay & Company, que son una colección de San Valentino, de Valentine's Day y son así un montonazo y me costaron unos $0.50. Yo tengo los mismitos, los compré el año pasado, pero me quedan poquitos. Los he utilizado, los he mandado en intercambios, así. Compré estos stickers con motivo como fiesta mexicana, vean qué belleza. Traen un chile, un sombrero, una guitarra, una piñata, me encantaron. Y me costaron $0.50. Me compré una maderita de Happy Holidays en color blanco. Esta me costó $1.25, esta no tenía ningún descuento. La compré en precio regular. Y bueno, por lo que yo principalmente iba... Bueno, fui a cambiar un mueblecito que compré que no me sirvió, no lo pude armar y venía como mal ensamblada. O sea, las piezas venían mal. Me compré este cúter, que es un exacto. Ya tenía muchas ganas de tenerlo y bueno, realmente ya creo que lo necesitaba. Yo estaba trabajando con uno que compré en la tienda del dólar y pues ya no me funcionaba. Entonces me compré este, que trae así ese estampadito como blanco y negro y la punta rosa. Y trae una cuchilla bien afilada y un repuesto y es de la marca Recollections. Y este costaba creo que $7, pero a mí me costó... Con el cupón creo que pagué $3. Y por último, les voy a contar, miren, me compré stickers. Vean esto. Ya sé que estoy bien loca y mi enfermedad está muy canija, pero... Le digo a una amiga, amiga, llévame a la rehabilitación scrapera. Y me dice, ya te fuiste de Local Michael's. Y pues sí, niñas, me fui de Local Michael's y me compré todos estos stickers. Y bueno, miren, yo había visto en el área de Clarence donde compré todo lo demás, donde encontré todo lo demás. Vi estos, vi estos de aquí. Y dije, ay, qué lindos, están bien chulos. Y costaban $0.25. Y después seguí caminando, ya saben, ahí tonteando en el área de Scrapbook. Y vi, creo que estas mariposas en la misma pared. O sea, en una pared había un montón de estos mismos, del mismo tamaño y así. Y costaban $2.50 cada uno. Y dije, ay, están muy caros. Ya saben que yo jamás compro nada que no esté en Clarence. O es bien raro. Y vi estos y dije, $2.50. No, se me hicieron súper caros. Pero casualmente vi los mismos. O sea, este junto con este y todos los demás que compré estaban en esa pared. Y dije, ¿será? Entonces agarré 3, 4 y los llevé a la Redbox. Ese, al escáner ese donde uno mismo puede checar los precios de la mercancía. Entonces, ¿qué creen? Que los escaneo y pip, $0.25. Y escaneo estos, pip, $0.25. Y cuando empiezo a escanearlos todos, vi que costaban $0.25. Entonces dije, estoy loca. Ya saben, así de eso que me tallé los ojos para ver si no estaba alucinando. Y dije, ah, no, pues sí. Mi corazón brincó. Me dio mucha, mucha emoción. Me puse súper contenta. Bueno, le pregunto a una empleada. Oye, ¿estos están bien marcados? Ella ya lo pasa. No, ella lo hace con su chunche eso que traen ahí, pip. Con su maquinita y me dice, sí, cuesta $0.25. Y le digo, pero los tienen ahí en la pared marcados en $2.50. Y me dice, ah, es que tal vez el sistema ya los tiene registrados. O sea, dentro del sistema ya está el precio que es. Pero como tenemos que etiquetarlos manualmente, no lo hemos hecho. Pero yo creo que entre hoy y mañana salen. ¿Ustedes creen que yo iba a dejar pasar eso? Bueno, enloquecí y morí. Y casi que me los traigo todos. Pero ya creo que era demasiado. Dije, no, no, ya, Lore. Eso ya, Lorena, ya estás muy enferma. Cálmate. Entonces, bueno, me traje, los voy a enseñar los diseños que me traje. Algunos me los traje dos, tres veces. Compré estos así como de hippie. Así como hippiositos. Están muy chulos. Mariposas, obvio, preciosas. Aparte están como en 3D. De estos creo que me traje cuatro. Reiletes. Estos que son de 2015. De estos creo que nada más traje uno. Estos de como zorritos o no sé qué son. Este, miren. Un puerco spin. Que bueno, no sé cómo se llamaba porque a mi hija le decía Hedgehog. Pero a veces no me acuerdo cómo se llaman las cosas. Flechas, miren qué chulas. Son como de plástico. Están verde, pero bellas, bellas. Globos aerostáticos. Pajaritos. Me fascinan los pájaros también. Me gustan mucho. Estos de niño. Miren, esta cosa que es como para jugar el tren. Y se me hicieron hermosísima. Aparte están de lo más bellos. Flores. Estos eran los únicos. Florecitas. Macarons. De estas creo que sí traje dos o tres, no me acuerdo. Y fiesta. Como serpentinas, cosas así. Para el sorteo de mis 100 suscriptoras. Que creo que ya llevamos, vamos como 60. Algo así. Les voy a regalar alguno de estos. Va a ser un premio bien bonito. Van a ver. Pero suscríbanse niñas. Suscríbanse, suscríbanse. Y bueno, eso es en cuanto al Michaels. Esto es mi score. Así que dije, yeah. Que enloquecí, vean. Ay, estoy re loca. Ya sé, ya sé. Nada más los veo y digo, uy, me los hubiera traído todos. Pero les juro que ya era demasiado. Y bueno, también me encontré por ahí, este, esta mañana que fui al correo a abrir mi correo. Pues me vine en este sobrecito un intercambio de, les digo, de mi amiga Berenice Chandler. Ella me tocó de pareja en el intercambio que organicé por parte del tercer aniversario del grupo de Smashing en español. Y me llegó el día de hoy. Y les quiero enseñar las cositas que me mandó, que son hermosísimas. Primero me mandó estos papelitos. Que son así de cuadros. De sugar. Este yo lo tengo también. Y de bolitas. Así súper bonitos. Y luego venía esta bolsita con un montón de cositas más. Que están bellísimos. Y les voy a enseñar rapidito qué es lo que hay aquí. Ay, cosas hermosas. Bueno, primero venían estos sobres. Tres sobres. Yo les puse algunos requisitos en el intercambio. Siempre cuando hacemos intercambios, pues tratamos de que se ponen requisitos. Porque si lo dejamos libre, pues puede llegar a ser una confusión o un problema. Porque ya saben que alguien puede enviar un montonazo de cosas. Y alguien dos, tres, o lo que sea. Entonces para ser equitativo y para que todo trabaje bien y todas quedemos contentas y a gusto. Pues siempre se pone un cierto límite o cierto mínimo de cositas a enviar. Ya si tú quieres mandar más, es decisión tuya. Pero bueno, yo quedé fascinada con lo que me mandó Bere. Y fueron así, bueno, estos sobres. Flores. Este no se alcanza a ver. Es así como de cuadritos. Y otro de flores. Vean qué belleza. Estos sirven genial para hacer bolsillos. Bueno, me mandó estos tres sobrecitos. Me mandó esta cosita que está aquí adentro que son chiquititos. Así como serpentinitas y cosas así. Me mandó también estos otros. Que yo creo que ella imprime. O ella tiene un troquel o alguna cosa para hacerlos. Que son también de motivo fiesta. El tema del intercambio era fiesta. Por el, les digo, el tercer aniversario del grupo de Facebook. Miren este. Ay, ya se salió. Es un barquillito. Qué hermoso. Venían también estas imágenes en Digis. No sé si ella las pintó o las imprimió. Creo que las imprimió. Una muñequita. Vean esta. Una princesita. Qué chulada. Y una carretita con corazones. Venía también. Ay, estas bellezas. Miren. Tags que ella hizo. Niñas. No se necesitan muchísimas máquinas ni el material del mundo para ponernos creativas. Miren estas. Ella las hizo. Entintó los bordes. Les puso un falso cosido. Les puso un sellito. Esta flor. Un botón. Y el yute aquí en la punta. Vean qué belleza. Esta. Esta otra que es como vintage. Que también le puso su listón. Este papel como cebolla o alba nene. Y un falso cosido con una pluma blanca. Un pedacito de washi tape. Un botón. Vean qué belleza. ¿A poco no están hermosas? Y esta que me fascinó. Me encantó. Me enloqueció. Miren esto. Qué bellezura. Negro con blanco y rojo. Esta va directito y de cabeza para mi página o para lo que trabaje para el Día de San Valentín. Vean qué hermosura. Bueno, me dio esas tres tags. Me mandó también esta manera de washi tape. Se me hizo una forma súper chula de enviar. Miren. Lo pegó en un papel encerado. Y ella lo hizo así estiradito. Yo normalmente lo mando en acetato y lo enrollo. Pero creo que a veces se puede romper cuando lo quieres zafar o quitar. Entonces ella lo envió así. Se me hace una excelente idea. Y estas no las tengo. Bueno, obviamente yo tengo algunas washis. No todas las del mundo. Pero esta no la tengo. Y me mandó esta en papelito. Vean qué sencillita, pero súper bella. Esto me encantó, me encantó, me encantó. Me mandó estas tres tarjetitas que son creo que de los libritos esos de Smash. Pero estos no los tengo yo. No, creo que no los tengo. Me mandó también estos, estas tres embellecedores pequeñitos que son así como de plástico y gruesitos. Miren, los tres con motivo fiesta. Les digo que ese era el tema del intercambio. Estos tres que se me hicieron hermosos. Ay, Diosito. Estos brats, vean esto. Unos brats de cupcake. Me mandó tres de estos. Vean qué belleza. ¿A poco no están hermosísimos? Me mandó eso. Me mandó unos stickers de corazones. Que están así como puffy. Como plastificados. Como infladitos. No sé, vean qué bellezura. Hermosos. Me encantaron. Me mandó también estos otros dos. Por último. Estos otros dos que son también de pastelitos de cumpleaños. Miren, estos así como metalizados. Y estos en blanco con azul. Y bueno, niñas. Pues eso es todo. Ya sé que les he subido hasta el momento puros videos de compras o de intercambios que he hecho. Les prometo que el próximo video ya va a ser de contenido pues más referente obviamente al Smash. Y de algunas otras ideas que traigo en mente. Sean pacientes. Recuerden que yo soy mamá. Y que pues en los tiempos que tengo libres es cuando rapidísimo me pongo a hacer esto. Espero que les guste. Si se les escapa por ahí un like. Es más que bienvenido. La intención de estos videos es entretenerlas. Y es compartir con ustedes un poquito de lo que tengo. Y de las cosas que me hacen feliz. Y que bueno. Es una totalmente y absoluta terapia para mí. Y bueno. Que tengan un hermoso día. Mañana tarde. Yo las veo muy muy pronto. Y les dejo muchos muchos besitos. Chao.